El carnaval ya se vive en todo el país. Por supuesto Nicole, vamos a ir hasta Tarija porque ya se viene la tradicional fiesta de compadres. Veamos. Tarija tiene el carnaval más choro de Bolivia. Por sus características singulares, ingeniosas y llenas de generosidad, está entre las más alegres no solo del país. Tiene una duración de 30 días desde el anuncio con la caballada, la elección de la soberana y la coronación de la reina campesina. En este marco los residentes chapacos en Santa Cruz hicieron la invitación para la fiesta de compadres y comadres que se realizarán las siguientes semanas. Este jueves 16 tenemos la gran fiesta de compadres en el gran local Mi Viejo Quebracho. Un local conocido, un local que acoge a todos los tarijeños y no tarijeños, a todos los que gusta la música tarijeña, las comidas, las costumbres y los vinitos. La fiesta de comadres, otra fiesta, los comadres son nuestros bombones. Eso se realiza en la sede de Santa Cruz, Real Santa Cruz, ubicado en el Tercer Anillo y San Aurelio, el jueves 23 de febrero. Es una gran fiesta, estamos trayendo el mejor conjunto de la ciudad tarija. Actualmente hay más de 40 mil tarijeños viviendo en Santa Cruz. Ellos agradecieron el cariño de la tierra cruceña que los acoge. En conferencia mostraron algunas de sus comidas típicas y explicaron cuáles son sus costumbres en las fiestas carnes tolendas. Esta es la torta que le llamamos nosotros. Es una masa bien diferente a las demás. Esta es la torta de compadres, lleva una masita bien grande, bien voluminosa con sus adornos, como la ven ustedes, sus serpentinas, sus banderas. Y lleva también aquí la uva. Esto es lo más importante para los compadres, este zapallito. Este tiene un significado muy importante para los tarijeños. Este es el regalo que las comadres le dan a los compadres en el Día del Compadre. El de las comadres tiene otra característica. Ustedes ven aquí, el adorno es idéntico.